Estas son seis cosas que los padres deben saber sobre Google Classroom. Primero, es una aplicación o sitio web gratis que permite a los estudiantes ver las tareas, fechas de entrega y conectarse con sus maestros en clases virtuales. Segundo, se puede usar en casa o en cualquier otro lugar. Una vez que descargan la aplicación, los niños pueden acceder a Google Classroom con cualquier dispositivo conectado a Internet, incluyendo su teléfono inteligente. Tercero, la plataforma tiene algunos riesgos de privacidad, la posibilidad de que extraños contacten a los niños e incluso el cyberbullying. Cuarto, no hay mucho que se pueda hacer para evitar que los niños abran otras tabs o pestañas para hacer trampa o chatear. Pero, si están presentando un examen en Google Forms, los maestros sí pueden desactivar el acceso a otros sitios web. Quinto, dentro de Google Classroom, los maestros pueden ofrecer videoconferencias a través de Google Meet. Para entrar, hay que buscar la clase, hacer clic arriba en Stream y luego en el link debajo del título. Si están dentro de Classwork o están usando una tablet o celular, hagan clic en el ícono de la cámara. Una vez que estén en la página de la llamada, deben hacer clic en Join o Unirse. Y por último, sí hay ajustes que pueden aumentar la seguridad. Si tu hijo usa una cuenta personal de Gmail, puedes modificar sus ajustes de privacidad en la página de su cuenta de Google. Para más consejos, visítanos en commonsense.org diagonal latino y búscanos en las redes sociales como Common Sense Latino.